Bueno Carlitos, felicitaciones. La primera y entras ganando, ¿no? Entramos ganando. Sí, largamos medio mal, pero ya hay nada más los alcanzamos. ¿Te quedan otras carreras más en el día? Sí, quedan más. Bueno, cuéntanos cómo corriste ahí, Carlitos. No, salió medio ahí pariendo medio cuerpo, pero 50 metros ya los alcanzo y ya se viene con esa historia. A pegar unos chirlitos como para acomodar. Sí, ese es muy mansito. Carlitos, ¿con qué lo querés compartir esta? ¿Quién se lo dedica? Bueno, a la Family Beach, que ellos son los que confiaron en mí. Bueno, felicitaciones. No, muchas gracias. No, muchas gracias.